bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de libra vamos a ver librana librano que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué fuerza vamos a ver la energía con que las cartas del tarot te vienen hablando el día de hoy vamos a ver qué predicción tiene para ti amiga y amigo del signo de leo las cartas hoy por cierto que vamos a comenzar con la parte de la publicidad librana librano libra si usted hoy se levantó con alguna duda con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad si usted siente que a su vida hoy le está faltando algo en lo que tengas la oportunidad librana librano te puedes comunicar conmigo mira nelson yo quiero saber acerca de mi familia quiero saber acerca de mi papá que tengo mucho tiempo que no se ve quiero saber acerca de un hijo que no me habla que no se comunica conmigo quiero saber por qué me está yendo tan mal en la parte de motivo sentimental quiero saber qué le está pasando a mi pareja quiero saber por qué en la parte laboral tengo tantos problemas y tanto atrasos cualquier pregunta que tengas en lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas vamos a ver qué te dicen las cartas amiga y amigo del signo de libran poder bendito poder divino poder de dios bendice a esta cristiana y este cristiano de dios hoy mañana y siempre dar la bendición la dicha la prosperidad y el éxito comenzamos 2 de copa 5 5 de oro hoy vas escúchame bien el 2 de copa con el 5 de oro libra vas a asistir a una graduación yo no sé si es que se va a graduar tu hija se va a graduar tu hijo va a culminar es más vas a pasar un momento mágico un momento bonito un momento maravilloso porque tu hija o tu hijo va a culminar una carrera va a culminar los estudios y es más el 2 de copa con el 5 de oro por más que parezca extraño pero trae buenas noticias y dentro de las buenas noticias el 2 de copa con el 5 de oro dice a usted le viene una bendición económica mira libra usted le ha estado usted le pidió a dios en estos días tú estabas durmiendo tenías los ojos cerrados tenías como una especie de tristeza tenías como sentimiento y tú le pedías a dios que te ayudara a resolver una situación económica el 2 de copa con el 5 de oro es una carta cuando no le dice dios vivo ayúdame a salir de este problema económico que estoy sin que estoy viviendo que estoy sintiendo yo no sé si es que usted se quiere separar yo no sé si usted tiene problemas porque lo están echando de su casa tienes problemas porque tienes una deuda que no ha podido cancelar pero dice dios va a intervenir en tu vida para darte la suerte escúchame bien dios va a intervenir en tu vida para darte la suerte la evolución y la prosperidad que usted está buscando dios te va a hacer ganar a través de los juegos de azar a través de la suerte a través de una bendición económica dios te va a dar la oportunidad de resolver una situación así que cuando yo veo el 2 de copa con el 5 de oro yo veo mudanza yo veo cambio yo veo compras sabes que en el fondo libra en el fondo dios siempre te ha ayudado a salir de los problemas por más que sean que te has sentido asfixiada asfixiado por más que tú has sentido que el mundo se te viene encima dios como que mete la mano mira y quita cada roca tira caquita cada obstáculo para que usted siga adelante libra usted va a evolucionar y usted va a crecer el mundo mira qué bellas cartas o sea 2 de copa 5 de oro la carta del mundo hoy es un día libra para bombardear tu mente de pensamientos positivos hoy es un día para bombardear tu mente de pensamientos de grandeza porque dice la carta que usted a través es de la preparación porque aquí dice mientras usted está orando dios está obrando mientras usted está orando dios está obrando en tu vida la carta del 5 de oro con la carta del mundo si a usted hoy le sale la oportunidad de ponerse a estudiar de comenzar una carrera de comenzar un proyecto de comenzar una oportunidad tenga la certeza y la seguridad que a usted todo le va a salir bien así que prepárese debes creer en ti debes apoyarte en ti porque usted se va a levantar porque usted es grande porque libra eres honesta eres paciente eres observadora eres generoso eres generosa eres responsable eres estable eres honesta eres honesto y usted quiere eso mismo de las personas hacia ti y usted lo va a conseguir porque usted se va a levantar apártate de las personas muy exigentes sin dar nada a cambio esas personas que son muy exigentes pero que no quieren dar exigen pero no dan nada apártese de esa persona apártate de las personas perezosas apártate de los vagos de los inmaduros de las inmaduras y de los perezosos de las apariencias no compartas en este momento con ninguna persona que quiera llevar una vida de apariencia apártate de las personas inestables materialistas posesivos y perfeccionistas que no quieran ayudar quieran la perfección para ello pero no para ti debes alejarte de todo ese tipo de persona el mundo dice usted va a observar que en su casa vas a comenzar a ver es más que se va a asomar por la puerta de su casa por la ventana y usted va a ver como unas aves que se paran vas a ver una lechuza o vas a ver un zamuro o vas a ver pájaros que se paran cerca de tu casa vas a ver los cantos de las aves vas a escuchar los cantos de las aves y cuando escuches muchos cantos de las aves recuerda que algo te está advirtiendo algo te está avisando algo bello algo maravilloso que viene para ti algo te viene en camino mira este truco cuando tú sientas que se paran unos pajaritos en pareja y empiezan a cantar muy seguido está hablando de una mujer que está en estado de una niña o de un niño que viene en camino si usted ve un pájaro negro gritando busque por qué el pájaro negro es tan importante en la parte espiritual es porque está observando es porque está viendo al maligno es porque está viendo una maldad algo va a suceder en la zona algo puede suceder si usted está parado usted ve el pájaro que empieza a cacarear y de repente usted siente que tiene problemas con la vecina o con el vecino aleje eso porque se le puede presentar un peor problema entonces es importante que usted vea por qué estas aves llegan a tu casa vas a sentir una espiritualidad en tu hogar vas a ver en la pared yo no sé tú tienes una conexión o con Rafael o con Miguel o con Gabriel pero aquí habla de una conexión con un arcángel o con un ángel usted tiene una conexión usted se identifica con un arcángel o con un santo con algo a nivel espiritual 7 de espada aquí dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón has tenido que superar mucha tristeza has tenido que superar la ansiedad y los vacíos el 9 de espada tienes problemas para dormir a veces te duele mucho la espalda la columna, la cervical aquí habla de que tienes un familiar que tiene problemas lumbares o que tiene problemas con la cervical y está en cama o está teniendo problemas para poder caminar el 7 de espada con el 9 de espada controla tus emociones si usted hoy llega a tener una conversación una discusión acalorada con alguien párese frénese y no siguen esa discusión el 6 de basto y la carta del sol mira volvió a salir la carta del sol usted amiga y amigo del signo de libra yo le voy a decir algo libra mira le voy a decir las preguntas que tienes en tu cabeza te preguntas Nelson ¿será que yo puedo cancelar unas deudas o unos compromisos que tengo? si lo vas a cancelar Nelson tú sientes que me va a ir bien la carta del sol esta es la carta más importante del mazo del tarot porque esta carta abre ciclos en tu vida nuevos ciclos Nelson tengo un hermano o una hermana o a mi mamá le van a operar ¿cómo va a salir? excelente esa operación eso va a salir muy pero muy bien Nelson estoy esperando que me llamen de una empresa de un trabajo ¿tú crees que me llame? te van a llamar todo va a ir excelentemente bien tú vienes pasando por muchas situaciones a nivel emocional a nivel sentimental a nivel personal pero dice aquí que aquí se rompe un ciclo aquí se rompe un ciclo y comienza una nueva etapa en tu vida mira Nelson tú sabes que yo tengo un hermano un hermano alguien de mi familia que necesita un trasplante de órgano o hay que hacerle una operación una intervención ¿cómo ves tú eso? excelente va a salir muy bien la carta del sol también habla el perdón aquí habla la reconciliación usted se va a reconciliar con alguien de su familia usted se va a reconciliar 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 con alguien que está cerca de usted el sol dice que usted tarde o temprano va a tener su casa va a tener sus cosas usted va a poder cumplir con muchos sueños que usted tiene en su vida el juicio documentos y papeles que llegan mira que bellas cartas mira que bellas cartas el sol y la carta del juicio librana librano sabes que la carta del juicio con la carta del sol aquí tienes que reunirte con un abogado con un fiscal con un juez la carta del sol la carta del sol dice tarde o temprano van a caer todas esas personas que han atentado contra tu vida todas esas personas que han atentado contra ti sabes que la carta del juicio tú te preguntas porque te sientes un poco estancada o estancado si te están haciendo algo a nivel espiritual si los problemas que tienes con tu pareja son por algo a nivel espiritual si el estancamiento que tienes es por algo a nivel espiritual y la carta del juicio y se tarde o temprano todos los que te tienen envidia todos los que han atentado contra ti van a caer y esta carta dice no puedes perder la fe en Dios Dios solo sabe el porqué de las cosas no pierdas la fe porque el tiene fe Dios solo le pone sus mejores batallas a sus mejores discípulos así que ten paciencia y ten tranquilidad Libra 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 tu número de la suerte para hoy es el número 06 el número 06 41 06 41 vamos a ver Libra 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 hay Libra Libra no sabes que hay una persona que te cela con locura hay una persona que no le gusta que tú tengas contacto con otras personas ni que mires a otra persona hay una persona que te cela con locura la carta del caballo de espada hoy evita montarte en bicicleta montante en moto hoy si usted llega a estar en una vereda caminando por alguna acera algún espacio y hay una persona que viene pasando en bicicleta en moto en algo tenga cuidado lo vaya a tropezar o lo vaya a golpear si usted si usted tiene que montarse en el transporte público evite cualquier tipo de distracción porque en el transporte público puedes tener un problema o una discusión evita que andar por la calle con un teléfono en la mano con una cadena de oro con algunas prendas porque te pueden robar en el 4 de espada te vas a enterar de una situación cerca de tu casa va a haber como un problema cerca de tu hogar y aquí dice que vas a mandar a hacer unas reparaciones tengo unos arreglos porque tienes filtración en tu casa Libra ya dijimos tu número de la suerte 0641 vámonos con Scorpio